¿Qué sensaciones tendrías al pensar que tras su muerte, la cabeza de Donald Trump terminara en un frasco de criogenia? Quizá no te extrañaría que eso ocurriera, tratándose de un personaje tan excéntrico y polémico como es él. Lo cierto es que esto sí ocurre en un universo paralelo, en el universo de la guerra solar. El gran frasco de criogenia con la cabeza de Donald Trump hace parte de la vasta colección de objetos que permanece en la bodega de Nubov, mejor conocido como el terrorista más famoso del mundo. Ya en el capítulo sexto del primer libro de la saga, la joven militar Luna advierte que no es el único objeto de un famoso dentro de su colección. ¿Sabías que se llevó la estrella de Michael Jackson del paseo de la fama de Hollywood? Eso ya lo sé, le responde Rasek. De hecho, también sé que tiene la cabeza del fallecido Donald Trump en un frasco enorme de agua criogenizada. Pero, ¿han pensado para qué le sirva todo eso? ¿Es esa su única ambición? Unos capítulos más tarde, Luna, Rasek y los demás logran introducirse en la bodega de Nubov, y es entonces cuando descubren el frasco, tal como lo revela el siguiente fragmento. Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí, la cabeza de Donald Trump, dice Luna. En efecto, en el interior de un enorme frasco redondo se encontraba la cabeza del 45º presidente de los Estados Unidos. Su rostro, con sus ojos cerrados, parecía dormir con una paz profunda y perpetua, mientras que su cabello de color rubio se movía levemente por el efecto del agua criogenizada, en la que aparecían de vez en cuando pequeñas burbujas de gas. Había sido el mismo Donald Trump quien tomó la decisión de criogenizar su cuerpo, convencido de que debía dejar el recuerdo de su integridad para las generaciones futuras del pueblo norteamericano. Años después, debido a una discomposición inesperada que se presentó en su páncreas, los científicos a cargo de la criogenización decidieron aislar su cabeza del resto de su cuerpo. Lo más curioso sobre la cabeza de Donald Trump es que más adelante en el libro se revela que el laboratorio de criogenia donde permanece está ubicado en su irad de México, algo que el mismísimo expresidente de los Estados Unidos jamás hubiese deseado en su vida. La Guerra Solar es un libro que puedes leer gratuitamente a través de la plataforma Wattpad.com, en la cual gané el premio Watties 2019 en la categoría Ciencia Ficción. Si deseas apoyarme puedes leer el libro en formato de pub en Amazon a un costo de solo 2,99 dólares. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video, o bien escanea el código QR que estás viendo en este momento. Si estás suscrito a Amazon Kindle, puedes leer el libro de manera gratuita. Si quieres conocer más detalles sobre este libro te invito a visitar la página web www.laguerrasolar.com Un saludo, Carlos Jiménez Duarte